Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al boletín de noticias de la Embajada de Angola en España. Como siempre, las noticias del país. Un millón cien mil usuarios están registrados en la red de bibliotecas multimedia de Angola desde el año 2012 distribuidos entre diferentes provincias. El secretario de Estado de Tecnologías e Información anunció que en 2017 esta red va a ofrecer también cursos de formación para jóvenes. El Planalto de Camabatela, que incluye regiones en las provincias de Cuanzanorte, Malange y Uije, comienza este año a recibir ganado para una repoblación que satisfaga las necesidades del matadero local. La inversión es privada y está evaluada en más de 200 millones de dólares. Portugal volvió a ser el país que más vendió a Angola en el tercer trimestre del año 2016, después de varios meses de liderazgo de China. Portugal le vendió a Angola entre julio y septiembre del 2016 más de 400 millones de euros en bienes y servicios, lo que implica un aumento de más de un 20% respecto al trimestre anterior. El PIB per cápita angolano crece este año después de consecutivas congelaciones en 2014 y 2015. El FMI estima un crecimiento de 1,3% este año y un estancamiento del 0% en 2016, cuando el sector petrolífero registró una expansión de 0,8% y la no petrolera una restricción del 0,4%. Los gobiernos de Angola y de India firmarán en Luanda un acuerdo para el establecimiento de la Comisión Mixta Bilateral. La secretaria de Estado de Cooperación, Ángela Braganza, representará a Angola y el embajador en India en Angola, Shir Shushil Kumar Shingal, a su país. La exposición de la Fundación Sindicado Colo busca mostrar lo mejor de la cultura y del arte cocue. La muestra se realizará a partir del segundo trimestre del año en Oporto, en el ámbito del intercambio cultural en Rangola y Portugal a través de esta institución. El presidente de la Federación Angolana de Patinaje, Irondino García, anunció la construcción de un centro de alto rendimiento deportivo en Luanda que servirá para preparar a jugadores jóvenes con la finalidad de reforzar la selección senior en los próximos tiempos. Y hoy les mostramos uno de los platos típicos más tradicionales de Angola, la muamba de gallina. La gastronomía del país ofrece un sinfín de ingredientes, especias y sabores, pero la receta de la muamba se ha conservado sin apenas variaciones desde hace décadas. Les invitamos a probarlo. Pues hasta aquí nuestro resumen de noticias. Recuerden que este boletín lo patrocina en Diama, la empresa nacional de diamantes. Es todo por el momento. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!